Ya nos miramos sin mirar Abrazarnos es una formalidad Si llueve, si salí, si vengo, si vas Hasta hablar está de más Nada de nada nos quedó En pedazos nuestro amor se nos quebró Seguimos por seguir sufriendo el dolor Sin saber decir adiós Abandonados a un pato de la soledad Desesperados por animarnos de escapar Miedo a vivir, miedo a morir Despiertos en un sueño del pasado Abandonados Os cuesta tanto sonreír Que manera tan amable de fingir Sin hacernos bien ni mal Arrastrando el final A una muerte natural Abandonados Abandonados De admitir que se acabó Si tuviera yo el valor Para tratarlo Salir de la rutina Seguir y no volver Romper con la costumbre de caer Abandonados 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 A un pato de la soledad Desesperados Desesperados Por animarnos de escapar Quedo a vivir, miedo a morir Despiertos en un sueño del pasado Abandonados 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 Abandonados